Tercero, Hugo reconoce las condiciones internas y externas de la verdad. Queda por determinar cuál sería el concepto interno. Y sobre esto hay un texto muy claro, muy poco citado, sin embargo está en un texto muy leído que es la conferencia para entrar al proyecto de Francia que se llama el orden del discurso. Allí antes de hacer todo el análisis de la exclusión, apunta algo muy importante. Dice, siete, si uno se coloca al nivel de una proposición en el interior de un discurso, la separación entre lo verdadero y lo falso no es ni arbitraria, ni modificable, ni institucional, ni violenta. La verdad en sí se hace en este carácter. Y lo vamos a volver a ver en un texto parecido, referido a Platón, en el último curso. Así que no es algo extraño, aunque no lo haya repetido mucho. Este texto reconoce también el carácter interno de la verdad. Aunque Hugo no da aquí una definición explícita del concepto de verdad, sin embargo, en algunos textos puede inferirse que se trata de un concepto empírico positivo de la verdad. Positivo. Y Hugo dice en la arqueología del saber que él es un positivista afortunado. Y eso de positivista en realidad tiene un sentido muy preciso, y es que el tipo de integración que él hace es histórico. Una masa de documentos enormes que él maneja para la locura, para la historia de la prisión, siempre él está en ese archivo. De manera que lo que él está diciendo se apoya en una... Siguiendo un consejo de Nietzsche. Dicen que hay que preferir la documentación gris que está escondida en los archivos. Ahí hay que investigar la historia de la moral de ese Nietzsche. Entonces, Hugo le aplica a la historia de la verdad. Bueno. Uno de esos textos es el siguiente. Paradoja. Una de las raíces más sólidas de la pena de muerte, este es un texto irónico, es el principio humanitario, científico, de que lo que se julga no son crímenes, son crímenes, no criminales. Es menos postoso, económicamente, intelectualmente más fácil, más gratificante para los jueces y para la opinión pública. Más razonable a los hombres de los sabios, y más satisfactorio para los apasionados de la idea de comprender el hombre, en lugar de verificar hechos. Y Paul Bain, que es uno de los amigos estudiosos de Foucault, dice que ese es el criterio que él usa para su propia teoría. Es decir, que son teorías históricas, cuyo propósito es una verdad positiva. Bueno, comprender hechos. Pertenece a la hermenéutica tradicional que Foucault rechaza. La arqueología no es hermenéutica. Y la genealogía promueve un tipo de interpretación de inspiración michiana. De aquí, de ahí que a diferencia de Bátim o de Derrida, el concepto de verdad en Foucault nada tiene que ver con la conservación o la tradición. Derrida dice explícitamente que verdad es lo que es concepto. Prácticamente el concepto hermenéutico de verdad es tradición. En esa línea, no se aumenta. En otro texto nos dice, ah, y este quizá es el más completo, en que se defiende que hay una verdad y que no se puede reducir a las relaciones de poder. Dice, por ejemplo, relacionemos las matemáticas con estructuras de poder. Sería igualmente cierto, aun si fuera solo, en cuanto a la manera en que se enseña, en cuanto al modo en que el consenso de los matemáticos se organiza, funciona en un circuito cerrado, tiene valores, determina que es verdadero y que es falso, y que es falso en matemáticas, y así sucesivamente. Eso, de ninguna manera, significa que la matemática sea solamente un juego de poder. Sino también que el juego de la verdad, de la matemática, está relacionada en cierto sentido, y sin alterar su validez, con el juego y con instituciones de poder. La conclusión es importante. De todas maneras, no puede decirse que los juegos de verdad no son más que juegos de poder. Ese es el texto más claro, en cuanto a que la verdad no se puede reducir al poder, aunque muchas veces, institucionalmente, es marcada dentro de esas relaciones de poder, como ocurre en los departamentos, que la cita queda hacia arriba. Este concepto empírico o positivo, Báin dice positivo, a mí me gusta más la palabra empírico, parece oponerse a otros textos en que Foucault relaciona verdad y ficción, que también hemos citado, ese es el otro texto que hemos citado por los pueblos modernos, y por algunas personas del área de la literatura y el arte. Dice Foucault, en cuanto al problema de la ficción, es para mí un problema muy importante. Me doy cuenta de que no he escrito más que ficción. No quiero, sin embargo, decir que esté fuera de la verdad. Me parece que existe la posibilidad, de hacer funcionar la ficción en la verdad, de inducir efectos de verdad con un discurso de ficción y hacer de tal suerte que el discurso de verdad suscite, fabrique algo que no existe todavía. Es decir, ficción. Se ficció la historia a partir de una realidad política que la hace verdadera. Se visora una política que no existe todavía a partir de una realidad política. Hasta ahí el texto de Foucault, un citado, muy interesante, problemático, ¿verdad? A mi modo de ver, Foucault usa aquí un concepto pragmático de verdad. Se trata de producir cierta transformación cierto cambio y aunque no sé si la teoría es verdadera, la lanzo como ficción, a modo de hipótesis, para ver si trae efectos de verdad. Así que Foucault se mueve entre un concepto empírico de verdad, verificar hechos, y un no pragmático, ficcionar hipótesis, para ver si los cambios las verifican. Eso se parece mucho a una de las tesis de Marx que dice que la verdad no es algo espolástico, la tesis sobre Poyer, sino que es en la verdad, en la práctica, donde se prueba la terrenalidad del pensamiento. Esa es la tesis de Marx y tiene cierta analogía con esa tesis de la pensión de Marx. En los últimos escritos hay un énfasis en la relación ética entre verdad y subjetivación, y esta también entonces es la parte novedosa de los últimos escritos. Dice Foucault, hay un conjunto de técnicas que han tenido por finalidad relacionar el sujeto y la verdad. No se trata de decir la verdad del sujeto que éste ignorara para hallar su propio yo. Sí, se trata de hacer de esta verdad retomada, memorizada corrensivamente, puesta en la aplicación, un cuasi sujeto que reina soberanamente en nosotros. Es una verdad subjetiva relacionada con el cuidado de sí mismo, con mi libertad, una verdad autoliberadora. Foucault afirma, filosofía, forma del pensamiento que intenta determinar las condiciones y los límites del acceso del sujeto a la verdad. Bueno, eso parece una definición de la filosofía, pero, como veremos, al final, hace una correlación más amplia, muy interesante, entre verdad, ética y política. O sea, que la filosofía estaría movida entre sus tres M's. aquí menciona sólo el acceso a la verdad, pero más adelante hace figurar también la política. También denomina espiritualidad a la experiencia y a las prácticas que permiten al sujeto transformarse para tener acceso a la verdad. Antes de la modernidad, como he dicho, antes de descarga, per se, el sujeto no tendría derecho a la verdad, sino que tiene que transformarse para tener derecho a la verdad. Es una tesis de Platón que dice que para llegar a la verdad hay que ser bueno, tiene que pasar por un proceso de ascesis, de prenderse de todo lo corporal para que el alma esté en posición de acceder al conocimiento. A eso se le ocurre. Pero, que es una práctica común en la antigüedad. Dice Foucault, la verdad sólo es dada al sujeto a un precio que pone en juego el ser mismo de éste. Ese acceso a la verdad exige un trabajo de transformación o ascesis. La verdad da luz y bienaventuranza al sujeto y tranquilidad al alma. El acceso a la verdad no es sólo un acto de conocimiento. El acceso a la verdad y una cierta práctica de espiritualidad fueron inseparables en la filosofía antigua. Aristóteles era una excepción.